Bueno, así las cosas ayer con los eventos de campaña. Tuvo otras actividades en Valle Nacional, en otros lados, y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio precisamente al candidato del PRI, Partido Verde y el PANAL, al gobierno del Estado de Oaxaca, Alejandro Muradino. José Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Santiago, agradecerte esta gran oportunidad a ti y, por supuesto, a tu auditorio. Alejandro, pues, primera vez que estamos en este estudio y que platicamos, va a la mitad de la campaña en este momento. Ya va a la mitad de la campaña. ¿Cuál es la evaluación a esta mitad de la campaña que el propio candidato tiene de la mesa? Excelente. La verdad que estamos muy contentos, estamos sumamente entusiasmados. Si tú me dijeras, oye, ¿en dónde querías estar a esta etapa de la campaña? Estamos mejor. La verdad es que la respuesta de la gente, su calidez, su entusiasmo, su emoción a favor de un cambio, pues, ha sido muy importante, excelente, te diría yo. Hemos podido posesionar muy bien como una alternativa de propuestas. Somos los únicos que hoy tienen propuestas. Somos los referentes de todos los demás candidatos. Se la viven hablando de nosotros, lo cual les agradezco. Están preocupados por Alejandro Murat. Y nosotros lo que hemos estado es ocupados por lo que realmente le importa a la gente, sus necesidades, en donde duele y en donde también hay oportunidades hacia adelante. Así que estoy sumamente contento y vamos hacia adelante, vamos a ganar este 5 de junio. En el debate, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál es el post-debate? Muy bien, yo te diría que ganamos. Volví a ser referente en el debate, como he sido en la campaña. Todos los candidatos hablaban de Alejandro Murat. Y bueno, pues, qué bueno que sigan preocupados ahí también en el debate. Nosotros estábamos ocupados por hacer las propuestas. Estoy claro de que pudimos presentar en cada tema las propuestas que queremos para Oaxaca, cómo vamos a construir este cambio, en el tema de desarrollo económico, pues, la parte de la vocación productiva de cada región, ¿no? Como el Istmo, como la Costa, como la Cuenca, tienen grandes oportunidades para desarrollarse en la parte agrícola, en la parte turística, en la parte logística. Pudimos posesionar también de manera clara que no tenemos empresas en el Estado, que hay que tener un Instituto del Emprendedor, que lamentablemente, como lo preguntaba, pues, ¿ganas más? Pues, no, porque hoy los datos dicen que ganamos la mitad de lo que se gana en todo el país. Pudimos también plantear en el tema de desarrollo social la Secretaría de la Mujer, un acompañamiento claro para que todas esas mujeres que hoy nos escuchan, trabajadoras, también tengan una política de cuidado. ¿Qué significa eso? Pues, que tengas red de guarderías y otro tipo de sistemas de apoyo para que puedas realizar tu trabajo. Hoy, las mujeres en el país ya representan más del 50% de los ingresos. En Oaxaca eso no se ve, son menos del 26%. Pudimos plantear ahí a todas las colonias. Ayer estuve en el siglo XXI, en donde pudimos platicar la necesidad de pavimentación, de drenaje de agua. Esto es generalizado en todo el Estado. Vamos a tener un programa permanente. El hecho de que no hay medicinas, que no hay médicos en los centros de salud, bueno, pues también eso es lamentable, es lacerante. No es posible que no tengamos las atenciones médicas que necesitan los oaxaqueños. Detonamos las unidades móviles que tanto también benefician a nuestra gente, con los apoyos también para adultos mayores en el tema de salud, en el tema del tema legal, que tengas apoyo jurídico para tus necesidades. En el tema de seguridad, decírtelo, ustedes lo viven aquí, en la cuenca, especialmente en ciertos municipios como La Humabonita, como Acatlán, pues hay que entrarle fuerte al tema de la delincuencia organizada. Estamos al lado de Veracruz, que está también muy caliente. Ahí plantee que haya equipamiento, que haya capacitación, que podamos tener el mando único, que acompañemos a las fuerzas de mando con los apoyos que se necesitan, como son las cámaras, para que podamos generar sistemas de inteligencia. Pero también apoyar a los policías que todos los días arriesgan su vida con una red de seguridad social, que haya vivienda, que haya apoyo también, mejores salarios. Y bueno, enfrentar de manera frontal a la delincuencia organizada. Así que posesionamos claramente dos Oaxacas. Los Oaxacas, el que representan los de frente, que es el no se puede. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque llevan ya muchos años haciendo la tarea. Yo lo que le haría es la pregunta a los que hoy nos escuchan. ¿Te acuerdas de haberlos visto antes de estar en campaña? Todos ellos participaron en el gobierno de Gavino Cue. Y la pregunta es, ¿los has visto? ¿Te cumplieron? Porque bueno, pues si vives mejor, ahí está tu respuesta. Pero si vives peor, entonces por eso aquí estamos, Santiago. Porque queremos construir un Oaxaca diferente. Y quiero decirle a los que hoy nos escuchan que en seis años el rostro de Oaxaca va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aparte Alejandro Murat es un hombre de resultados. No porque lo diga yo. Ahí está mi historia. La última en el Infonavit. Más de un millón ochocientos mil créditos. Una derrama al país de más de quinientos mil millones de pesos. En tres años fuimos el empleador más grande del país. Y claramente eso es lo que comparto con nuestros paisanos. Es lo que quiero ver en Oaxaca. Un Oaxaca vigoroso, un Oaxaca más grande de lo que ya es. Alejandro, sin duda hay un tema importante en Oaxaca que tiene que ver con la reforma educativa y la reforma que se acaba de homologar del Magisterio. Ayer el Magisterio salió, hizo otra vez actos vandálicos en la ciudad de Oaxaca en el marco del primero de mayo. ¿Cuál es la visión de Alejandro Murat en esta relación? Que ahora una nueva relación que tiene la Federación con el asunto magisterial, pero que Oaxaca específicamente es como que el foco nacional de atención. ¿Cuál sería esta política? ¿Cómo se da el gobierno de Alejandro Murat, en caso de que el voto le favorezca, pues de atención al tema de la sección 22? Yo lo he dicho y lo reitero hoy aquí contigo, Santiago. Para mí los maestros son el Ejército de la Paz, son los apóstoles del conocimiento, como decía José Vasconcelos, y en mi gobierno vamos a caminar juntos, vamos a construir juntos el futuro de nuestros hijos. Hoy ya ellos encabezan este movimiento de cambio con los tres niveles de gobierno y así lo vamos a seguir trabajando de la mano con ellos. Vamos a construir un Oaxaca diferente. Propuestas para la cuenca, Alejandro. ¿Cuál sería la atención a esta región que ha estado de alguna manera en los últimos años, en los últimos gobiernos, no tan integrada al centro del Estado? Tuxtepega ha tenido específicamente, pues a lo mejor no atenciones del todo por parte del gobierno del Estado. ¿Cuáles serían las propuestas para esta región? Qué bueno que lo digas tú y no lo diga yo. El abandono que han tenido aquí en la cuenca, recuerdenlo, promesas incumplidas. Fíjense que lo que habría que decir es que lo que tú señalas es cierto. Ha habido esta falta de integración y para eso hay que hacer una carretera. Necesitamos detonar ese tramo que permita que Oaxaca y Tuxtepec estén a unas dos, dos horas y media, porque de ahí empieza a haber más comunicación. Por eso es tan importante las carreteras, las autopistas, Santiago. Por eso he reiterado una y otra vez que no es posible que no se haya terminado la carretera Oaxaca-Costa-Oaxaca-Istmo. Ahora tenemos que hacer la Oaxaca-Tuxtepec. Yo la voy a hacer en mi gobierno en los siguientes seis años. Vamos a conectar a la cuenca. ¿Por qué? Porque cuando tienes un buen sistema de conectividad logístico, entonces la gente se puede desplazar de manera más clara, te unes más como Estado, como regiones, pero no sólo eso, detonas el comercio, detonas el movimiento en todos los ámbitos y por supuesto los ingresos. Y entonces, imagínate estar conectado ya a Oaxaca y después a la Ciudad de México y después a la frontera. Entonces, detonas una serie de beneficios para nuestra gente. ¿Qué te diría yo? Bueno, Oaxaca vive el 50% de sus ingresos de la parte del campo, pero ¿cuál es la gran tragedia de Oaxaca? Somos 60% menos productivos que cualquier campo del país. Para que lo que hoy nos escuchan lo puedan poner en contexto, la media nacional es 25%, es decir, todos los Estados traen 25% de campo, nosotros somos 50%, pero ese 50% es 60% menos productivo. ¿Por qué? Porque vivimos del autoconsumo, vivimos del temporal, entonces no estamos aprovechando de la manera que se podría aprovechar. Para eso necesitamos entrar a una economía del campo de mayor valor agregado. Por un lado, tecnificar, capacitar, entrar a políticas estandarizadas, de salubridad, de apoyo en el tema de semilla más fortificada. Entonces, para eso hay que tener sistemas de riego, hay que tener mejores, entrar a un sector más tecnificado, aquí lo vemos cuando tú pasas al lado del tema de la caña, por ejemplo, cuando tienes sistema de riego, pues te da mucho más la hectárea. Y la segunda, entrar también al tema de las plantas, es decir, tenemos que dejar de ser un granero, solamente producir el producto, empezar a generar valor agregado, es decir, si vas a hacer mango o piña, pues hacer la mermelada, porque te pagan más por la mermelada que por el mango. Y aquí tenemos ejemplos, aquí hay una empresa importante que hace eso ya con la piña, pero tenemos, por ejemplo, en Loma Abandonada, esta planta de la piña, tendríamos que ya terminarla. O ayer, por ejemplo, estuve en Ayotzintepec, sabemos que es una de las zonas que mejor maíz produce en todo el país, y seguramente en Latinoamérica, bueno, hay que hacer una planta de harina, es decir, hay que darles más elementos a nuestros productores para tener un mejor desarrollo. Pero no solo eso, también hay que reconocer que aquí en la cuenca se ha generado también ya una industria. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos ahí la cervecera, hay que reconocerlo, hay que felicitarlos. Ayer tuve la oportunidad de caminar con ellos en el Día del Trabajo. Bueno, hay que aprovechar ese capital humano. Ya llegó el gas también aquí a la zona. ¿Por qué es importante el gas, Santiago? Mira, para que hay industria tiene que haber gas, si no, no hay industria. Entonces, para que tengamos más inversión, por supuesto, de nuestros paisanes a nivel local, pero también nacional e internacional, pues necesitamos una serie de elementos, construir un ambiente propicio para hacer negocio. Como ya tienes gas, podemos consolidar un buen corredor industrial. Aquí en la región estamos al lado de Veracruz, estamos cerca, si hacemos esta autopista de Oaxaca. Entonces, claramente también tenemos una vocación industrial aquí en la zona que hay que aprovechar. Y la parte turística es espectacular, recorrer toda la cuenca, hay que aprovechar esos paisajes tan bellos, tan llenos de oportunidades y yo creo que también en la rama turística se puede detonar. Son algunos de los ejemplos de lo que queremos hacer. La parte agrícola, la parte industrial y la parte turística. Las tres partes de la economía, la primaria, la secundaria y la terciaria para detonar la cuenca. Hoy ya, claramente todos lo sabemos, es la ciudad que más genera para el Estado con los valles centrales y tenemos que seguir. Y con lo que tú dijiste, unidos, no podemos quedarnos abandonados. Yo quiero comprometerme con los que hoy nos escuchan a que sepan que como gobernador no va a haber esa respuesta que me han dicho aquí en la cuenca, nunca, nunca regresaron. Aquí vamos a estar de manera permanente, estoy planteando un gobierno con desarrollo regional. ¿Qué es eso de desarrollo regional? Que vamos a tener secretarios dos o tres veces por semana, uno responsable de la región y por supuesto el gobernador con agendas de trabajo, Santiago. Yo le preguntaría a los que hoy nos escuchan cuántas veces estuvieron con ustedes en estos seis años haciendo una agenda de trabajo. ¿Qué es eso de la agenda de trabajo que te sientes todos los lunes? A ver hacia dónde estás dirigiendo el barco, cuáles son los planteamientos, cuáles son las necesidades, si se evaluó que por ejemplo ayer en el siglo XXI se iba a pavimentar una calle, si se pavimentó o no se pavimentó, si tuviste un problema de agua, si se solucionó o no se solucionó, si eres parte de las cámaras empresariales del Estado, cuáles son las agendas que tienen, si se logró que llegara la inversión, si se terminó la planta o qué se necesita para terminar esa planta de la piña o esa planta harinera que queremos hacer. Bueno, entonces, esa es la agenda de trabajo que yo planteo para que vengamos a medir resultados. Todo en esta vida es medible, así como ustedes se paran todos los días a trabajar. A ustedes los miden si lo hacen bien o si lo hacen mal. Bueno, el gobierno es igual, el gobierno es empleado de la gente y tiene que rendir resultados. Alejandro, ¿en estos proyectos alcanza el presupuesto del gobierno del Estado? ¿Es necesaria la presencia del gobierno federal? Porque en las supercarreteras de las que se han hablado y de las que hoy hablaste, bueno, pues se ha hablado mucho de que los presupuestos estatales no son los suficientes para atender estas necesidades que tiene Oaxaca. En ese tenor, ¿cuál es tu planteamiento o tu visión en términos económicos? Porque finalmente muchos proyectos se requieren de muchos millones de pesos. Claro, mira, qué buena pregunta. Hoy lamentablemente el Estado depende, el 92% del presupuesto del Estado es dependiente de la Federación. Solamente el 8% es de ingresos propios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser un gran cabildero. Lo que primero tenemos que hacer es dejar de tener los subejercicios que se han tenido, más de mil millones en estos últimos años, que se han dejado de aprovechar por falta de capacidad de los equipos para poder aterrizar. Por ejemplo, la última vez la Secretaría de Agricultura del Estado dejó de usar más de 200 millones. Yo le preguntaría a todos los hombres y mujeres del campo que hoy nos escuchan si no necesitaban esos 200 millones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar recursos, pero no solo eso, bajar más recursos por la vía pari-paso y enfocar muy bien las baterías. Por ejemplo, ¿por qué no tiene rastros el Estado? Bueno, si tú vas a la Secretaría de Agricultura hay dinero para los rastros. El tema de las unidades móviles, todo eso va a depender del presupuesto federal, lo paga la Federación. El tema de las unidades móviles en la parte del cáncer de mama, en el tema del cáncer cívico-uterino. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacer un uso más eficiente del recurso que tiene el Estado. Hay que reconocer, es la primera vez que tenemos tanto dinero de recurso presupuesto federal, más de 90 mil millones autorizados por el Congreso del Estado. La pregunta, Santiago, es ¿lo ven ustedes? ¿Lo ven aquí en Obras, aquí en la Cuenca? Yo tampoco. Entonces, hay que empezar a ver que el dinero llega a donde tiene que llegar, porque ¿quién sabe en dónde está? Porque no está en la Cuenca, no está en la Mixteca, no está en los Valles, no está en la Costa, no está en la Cañada, no está en la Sierra. Entonces, ¿dónde está? Habría que preguntar dónde está, hay que hacer un uso eficiente. ¿A qué me refiero a un uso eficiente? Tú puedes hacer una estatua o puedes hacer una escuela. Ustedes que hoy me ven, ¿qué creen que sea más importante, la escuela o la estatua? Bueno, así pasó en este gobierno, hicieron reclusorios en vez de autopistas, en vez de centros de convenciones. ¿Qué nos conviene más? ¿Autopistas, centros de convenciones o un reclusorio? ¿Qué le da más al Estado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir perfectamente bien en dónde vamos a aterrizar el dinero. Pero segundo, también empezar a utilizar esquemas ganadores. ¿Por qué te digo que podemos hacer la carretera Oaxaca-Tuxtepec? Porque el aforo da. ¿Qué es esto del aforo para lo que hoy nos escuchan? Que la gente pagaría por poder utilizar una autopista Oaxaca-Tuxtepec. Entonces, si la gente pagaría, pues, ¿tú crees que no va a haber inversión? Pues, claro que va a haber inversión. Va a haber gente que le va a meter para hacer una autopista y ahí no necesitas de la federación. Lo que tienes que hacer es que las cosas sucedan, que es lo que no hemos hecho. Por ejemplo, yo te diría que hay presas como la presa del Paso de la Reina que allá en la costa generaría entre 8 mil a 12 mil empleos una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Pero ahí está parada. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de poder generar las condiciones, comunicarlo bien a la comunidad y detonarlo. ¿O por qué se acaban de ir más de 4 mil millones de inversión en el Istmo de Pehuantepec en la parte eólica? Porque no hemos tenido la capacidad, primero, para generar esa certeza y segundo, para generar la seguridad que tanto necesitamos. Entonces, dinero hay de sobra en el mundo. El problema es que hay que tener imaginación y hay que tener capacidad para hacer una cosa, Santiago, ejecutar. La vida no es de los diagnósticos, no es de las evaluaciones, no es del cafecito que nos echamos en casa en donde todos sabemos la riqueza que tiene Oaxaca. No creo que haya nadie que hoy nos escucha que no sepa que hay riqueza de sobra. Nada más que la diferencia es que unos ejecutan y otros no. Y lo que tenemos que hacer es convertirnos en un Estado ejecutor de nuestra riqueza para que haya que trabajo bien pagado para nuestra gente. Alejandro, en tema político, tus adversarios te han criticado en muchos sentidos. ¿Qué decirle a estas críticas que ha sido a través de redes sociales, ha sido a través de todo? Por ejemplo, han cuestionado la presencia de tu papá que fue gobernador hace 12 años en el Estado, hace 18 años arrancó su gobierno y que han dicho que podría ser una extensión de su gobierno la presencia tuya. ¿Qué decirle a esas personas? Y también han dicho que a lo mejor no conoces de todo el Estado. Son, creo, dos puntos importantes que te han planteado tus adversarios políticos. Mira, qué buena pregunta. Empiezo por la segunda porque la gente lo pudo ver en el debate. En el debate yo vi a todos leyendo y el único que no leyó fue su servidor. La pregunta es después de tantos años de haber estado en el Estado, como bien lo dicen ellos, es como cuando llegas a un examen, Santiago. El examen más importante de la vida para la mayoría de nosotros pues es esta elección y llegas al debate y entonces llegas con tu acordeón a ver, déjame leerte lo que voy a hacer para Oaxaca después de 20 o 30 años. Entonces la pregunta es ¿quién leyó en el debate, mi estimado Santiago y quién habló con la mente y con el corazón? Entonces, ¿quién conoce mejor Oaxaca? Ellos o yo. Ahí están las imágenes. Los invito a que vean el debate si no lo vean. ¿Quién habló con la claridad de conocimiento de fondo del Estado? Segundo, a los que hablan del exgobernador José Murat se equivocaron por 18 años. Si querían debatir con él pues se hubieron aparecido hace 18 años. Hoy aquí está Alejandro Murat Tinojosa, ahí está mi historia. Fui el director del banco más importante en Latinoamérica. Yo manejaba 70 mil millones de pesos mensuales, que es el presupuesto anual de Oaxaca. Generé una industria más de un billón de dólares anuales. Representaba 2.5% del Producto Interno Bruto del país. y entonces pues que yo me acuerde no he visto que haya habido ningún comentario de que apareció en la parte pública por supuesto el exgobernador. En la parte familiar todos tenemos papás, todos tenemos mamás, yo agradezco tener el padre y la madre que tuve que me dieron el instrumento más importante que te puede dar cualquier padre, educación. Por eso puedo estar hoy aquí, puedo estar hablando con nuestros paisanos porque tengo criterio para tomar mis decisiones. Saber que al final del día cuando estás en el ámbito público los éxitos y los fracasos los asume uno. Por supuesto que a Oaxaca lo quiero convertir en el más grande éxito que es lo que siempre debe de haber sido y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Por eso estamos hoy aquí, Santiago. Decirle a mis paisanos que vamos a cumplir, que vamos a regresar y que en seis años vamos a cambiar el rostro de Oaxaca para el bien de nuestras familias. Pues Alejandro, yo espero que puedas regresar aquí a este estudio y seguir platicando. El tiempo se nos está terminando. ¿Algo más si quieres comentar? Pues Santiago, solo decirle a nuestros paisanos cada día somos más los que queremos este cambio. Vamos a ganar este 5 de junio con tu apoyo. Te pido que salgas a votar por nosotros a favor de este gran cambio. Es tiempo de crecer juntos porque contigo sí se puede. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Alejandro Murad, hinojosa candidato del PRI al gobierno.